muy buenas gente que tal bueno me he hecho un nuevo kit de supervivencia preparado sobre todo para el invierno que vale para cualquier época y os lo quiero enseñar os quiero enseñar todo lo que incluido para que os podáis hacer vuestro propio kit de supervivencia entonces vamos a ver lo fundamental que incluido aquí que llama más la atención por ejemplo es esto que es una sierra de cable esta sierra de cable es bastante grande normalmente suelen ser muy muy finitas pero también se rompen muy fácilmente entonces esto va en una bolsa porque si llueve no se moja y no se oxida es una sierra de cable como veis como si fuera casi la correa de una bicicleta es muy resistente y sin embargo no ocupa mucho como veis la llevo aquí para para que me sobre espacio dentro del kit porque se puede enganchar este kit está muy bien lo compré hace poco me parece una buena opción así que os lo voy a dejar en la descripción para si alguien quiere comprárselo que lo pueda encontrar fácilmente os voy a mostrar todo lo que yo incluido para que os hagáis el vuestro esto es una luz tipo de las que usan los ciclistas o los bicicleros los ciclistas o los corredores pero entonces esto es fundamental para llevarlo de noche si vas por un camino por una carretera para que se te vea porque si no existe el riesgo de que te puedan atropellar aquí llevo un silbato un silbato fundamental mental llevarlo en el kit porque nos serviría para llamarnos la atención sin gastar demasiada energía gritando así no nos quedamos afónicos y podemos llegar mucho más lejos entonces este kit lo bueno que tiene es que lo llevar al cinto lo puedes llevar enganchado al cinto y siempre va contigo no lo llevas dentro de la mochila que si pierdes la mochila pierdes el kit y el kit es como un sustituto hay que llevar todo el material en la mochila pero aparte esto es un kit de emergencias veis dentro del kit llevo todo lo necesario lo más importante que llevo en el kit ahora en invierno es esta caja de metal esta caja de metal serviría para hervir agua incluso para cocinar alimentos pero también sirve como recipiente para que no le entre agua a lo que va dentro esto es fundamental en invierno y son un calentador de manos o de pies lo puedes poner en la plantilla del pie o te lo puedes poner entre las manos y esto sirve para tiene una sustancia química que se auto calienta cuando la activas y hace que se te calienten las manos los pies y es muy las extremidades en invierno es muy fácil que que se enfríen y puede ser un problema aquí lleva unas pastillas potabilizadoras que llenando el recipiente de agua se podrían utilizar no habría ni que hervir no necesitaría ni fuego y aquí llevo un kit de fuego esto sirve para encender un fuego tengo todo lo necesario aquí para encenderlo aunque todo esté húmedo como veis llevo dos mecheros uno es muy fácil que se te rompa por eso llevo otro siempre hay que llevar dos uno es como si no llevas nada y es muy importante porque si no tienes fuego y te estás congelando pues está jodido y esto es una nueva adquisición adquisición que son dos bombas de humo que sirven para hacer señales y como son de colores no es como un humo normal y llama mucho más la atención que es azul y roja y aquí llevo los iniciadores del fuego ya que en esta época suele estar todo muy húmedo por eso llevo una vela que me podría servir para rodearme con la manta térmica o simplemente para encender un fuego y que sea más fácil ya que es una llama constante y acera es un combustible pero tengo aquí una pastilla encendido por si acaso que está especialmente diseñada para encender el fuego para iniciarlo y aquí llevo cerillas por si acaso que las cerillas no suelen ser muy útiles porque se humedecen pronto pero yo a estas cerillas las he impermeabilizado le he echado una vela de cera derretida por encima y así no les puede entrar el agua vale y aparte estas cerillas que están rodeadas de cera duran mucho más tiempo encendidas que las normales y es muy fácil simplemente hay que verter la cera por encima y aparte le he incluido cinta americana esto es cinta americana normal simplemente que es de color de camuflaje alrededor de la caja y esta cinta no me ocupa espacio porque ocupa lo mismo que la taja de cerillas veis qué más tenemos por aquí a ver bueno papel y boli puede ser útil aquí tengo sales isotónicas estos son polvos hidratantes que te recomiendan cuando tienes diarrea y va muy bien pues cuando estás deshidratado los echas en agua y esto va a hacer que te rehidrates mucho más rápido entonces es importante aunque no haga mucho calor en invierno también nos deshidratamos fácilmente porque necesitamos muchas calorías sudamos mucho perdemos muchas sales minerales desgasta mucho el invierno sudas y te puedes deshidratar también si no bebes lo suficiente y aquí tendría otro calentador uno sirve para las manos por ejemplo otro para los pies bueno aquí veis todo lo que tengo como veis este pouch tiene varios apartados aquí tiene una rejilla muy importante es una bebida isotónica y contiene cafeína contiene azúcar y te hidrata una brújula esencial y aquí tengo sobre todo caramelos de azúcar con cafeína esto sirve porque lo más importante en el tema alimentación cuando estás en una situación de supervivencia es el azúcar o sea cuando tú estás en peligro estás perdido estás pasando la noche necesitas calorías necesitas energía rápida necesitas hidratos de carbono simples de rápida asimilación entonces es muy importante estos caramelos más que llevar proteínas que la proteína es un mito es para esa larga entonces aquí lleva un frontal la luz es muy importante llevarla y lleva un frontal en vez de una linterna porque ocupa muy poco pero me lo puedo poner en la cabeza con las manos libres entonces tendría manos libres no tendría que estar sujetando la linterna llevo también mis medicamentos aquí envueltos que es lo esencial lo que yo suelo utilizar tengo pastillas antidiarréicas tengo pastillas antiinflamatorias tengo pastillas antialérgicas tengo un poco de todo también cuento aquí con vendas muy importante y una navaja fundamental aquí tengo unas pridas que no ocupan nada y aquí llevo unos metros de cuerda de aparacord que como sabéis dentro contiene más metros todavía entonces tengo aquí buena cantidad de cuerda y aquí tiene otro bolsillo atrás está genial este pouch con una bolsa impermeable igual que tiene las mochilas y si empieza a llover no se me mojaría bueno quiero decir también que no habéis visto una manta térmica porque lleva una manta térmica más gorda porque una manta térmica muy simple muy finita con tanto frío no sería muy útil sin embargo esto es mucho más gruesa es una manta como para refugiarnos dentro más que una manta es un saco térmico y te serviría para pasar la noche y tu calor se retiene mucho más bueno esto es todo lo que llevo en el kit y he querido hacer este vídeo porque como sabéis hace unos meses yo saqué un curso de supervivencia online que se puede hacer desde cualquier parte del mundo solo necesitas un ordenador tú lo puedes hacer lo puede hacer cualquier persona y este curso de pago lo hice para financiar mi proyecto y porque quería dar un paso más entonces este curso contiene más de 20 clases videocursos que nunca se han visto en youtube son vídeos que no ha hecho nadie son enseñando toda mi experiencia de años enseñando cómo formar tu propio kit de supervivencia pero no sólo enseño en el curso como hacer tu propio kit y llenarlo de estas cosas como veis yo no tengo ningún problema en enseñaros lo que llevo en el kit porque este curso va mucho más allá este curso hago muchas prácticas de supervivencia que os enseño como le puedes sacar mil usos a cada objeto de estos entonces tiene muchísimo valor y va a estar unos días en descuento ya que es navidad lo he tenido cerrado además durante muchos meses solo abrí una semana entraron 70 personas somos los que formamos la academia de supervivencia os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y aquí arriba por si queréis apuntaros a la academia y no quise que entrara más gente para centrarme en los que los alumnos que están juntos hemos hecho muchas cosas cada uno ha hecho su propio kit cada uno ha hecho sus prácticas compartimos información tenemos un grupo privado que para acceder tienes que ser miembro y allí compartimos información yo les resuelvo dudas estamos en contacto y está muy bien hay muy buen rollo y como os digo mi curso como había gente que se pensaba que simplemente era enseñar lo que llevaban el kit como veis no tengo ningún problema yo lo enseño de forma gratuita ahora para la gente que quiere ir más allá que quiere aprender más y que quiera formar parte de esta comunidad que sepáis que sois bienvenidos por unos días va a haber un gran descuento del 75% podréis acceder podéis acceder de cualquier parte del mundo y bueno ya lo he dicho y me repito mucho y quiero que sepáis eso que sois bienvenidos y que aprovechéis esta oferta porque dentro de creo que son 7 días pues la voy a cerrar la oferta y no podréis hacer por el mismo precio así que voy a seguir grabando una serie de vídeos para la academia y nos vemos la semana que viene o dentro de unos días quizás habrá un nuevo vídeo hasta pronto